Muy bien, ahora sí, la presentación oficial oficial porque hoy nos visita la Federación de Gimnasia, en este caso con Gimnasia Rítmica. La semana pasada lo contábamos aquí porque vamos a tener una representante en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a estar disputando en octubre en el Capital Federal. En este caso Celeste Arcángelo, acompañada por Vanina Lorefise, quien es su entrenadora y que ya nos ha visitado aquí en Mundo de. ¿Cómo están? Bienvenidas. Así es. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me imagino que felices, ¿no? Celeste en esta experiencia, la posibilidad de haber logrado esta clasificación además y nada menos que unos Juegos Olímpicos. Y leía que vas a ser la primera representante argentina en un Juego Olímpico en este caso. Sí, emocionante. Primero y principal por dejar una marca histórica en este deporte, que es mi pasión. Y emocionada porque es un sueño que tuve toda la vida desde chiquita. Bueno, y vos, Vanina, ¿cómo vivís esto, no? De la misma manera. Babosa, como toda profe, como toda entrenadora. La verdad que sí, un hito. Así que marcamos la historia con esto. Súper importante. Un logro que, bueno, que el país nunca había alcanzado. Así que estamos felices de haberlo logrado. Con mucho trabajo detrás de esto. Justamente quería preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo se ha preparado esto para que, bueno, que Celeste en este caso logre la marca? Terminaste, Celeste, dentro de las siete mejores... Quintas. Quintas, entre las mejores siete americanas, ¿puede ser? ¿Cómo se ha dado todo esto para poder conseguir este logro? Bueno, básicamente fue un proceso largo que inició hace tres años atrás. Un proyecto para el Juego Olímpico del 2018. Un proyecto de la Nación. Claro. Donde eran 60 participantes. Fue eliminatorio. Donde cada vez iban quedando menos concursantes. Celeste quedó entre las diez finalistas. Y de esas diez finalistas quedaron dos para acceder a los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Medellín, en Colombia. Que fue, bueno, el clasificatorio preolímpico. Este... Fue un proceso bastante largo, complicado. Con entrenadoras extranjeras, viajes afuera, campus y, bueno, hicimos doble turno. ¿Todo alto rendimiento? Todo. Claro. Y siendo tan jovencita, ¿cómo lo llevaste? Fue emocionante el principio, aunque después se puso, bueno, obviamente se puso más duro y complicado, pero traté de disfrutarlo lo que más pude. Y cuando llegó el momento, lo disfruté, aunque haya sido muy duro el camino. Claro. Celeste, vos tenés, corregimos, 14 años, ¿no? Sí. O sea que realmente todo un logro. Y obviamente, como lo decía recién, la hoy preguntaba, imagino que para vos también debe ser, debe ser llevar la parte deportiva con mucha profesionalidad, pero también tus cosas diarias, ¿no? La escuela, ¿cómo van articulando también eso, Vanina, con el entrenamiento? Claro. Bastante complejo. Ella tiene muchas horas de entrenamiento. Claro, claro. Durante el año hay meses que son claves en la preparación previa a competencias importantes y ahí realizamos doble turnos, donde entrenamos de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por suerte, ella tiene bastante apoyo desde la parte institucional. Qué bueno eso. En el que lo puede realizar, porque no todos los deportistas pueden hacer las dos cosas a la vez. Ella tiene la suerte de tener una institución que apoya la carrera deportiva que está haciendo. Así que, bueno, tenemos meses en los que entrenamos muy duros e incluso salimos afuera en búsqueda de capacitación. Entrenamos bastante con entrenadoras extranjeras, como ella decía, y estamos un mes afuera. Hace dos meses estuvimos en Europa entrenando un mes entero, preparándonos para el Panamericano en Medellín. Y, bueno, como decíamos, ella tiene la suerte de poder tener una institución que la acompañe en este proceso que ella está haciendo. Vani, haces alusión mucho a esto de que buscan afuera los entrenamientos en el exterior como para, de alguna manera, poder mejorar el rendimiento. ¿Se ve un mayor rendimiento afuera que acá mismo en Argentina? Y claramente tenemos los países europeos que están con un desarrollo superior al nuestro. Entonces, lo que hacemos es ir en búsqueda de capacitación y de espacios con mejor infraestructura para trabajar. Nosotros por ahí nos falta la infraestructura de trabajo y, bueno, vamos en búsqueda de eso y de aportes que nos puedan realizar afuera. Incluso en América ya hay mucho mayor nivel que en Sudamérica. En América del Norte. En Estados Unidos y en Canadá. Y además hay algunas veces casos, en México también, que, bueno, las chicas ya no van más al colegio, dejan de hacer cosas para dedicarse al 100% del rendimiento. Claro, lo que pasa es que en esos países podés vivir del deporte. Claro. A diferencia de acá en Argentina, que es mucho más complicado. Así es. Así es, bueno. Bueno, qué experiencia, ¿no? Totalmente. Y, Celeste, ahora, bueno, ¿cómo continúa esto? Porque, bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires van a ser en octubre. En octubre. ¿Cómo se van a armar todo el cronograma de trabajo? Obviamente que imagino que va a ser todo pensado y planificado para eso, ¿no? Estamos tratando de que, bueno, venga de nuevo la extranjera que vino el año pasado, que tuvimos una muy buena relación. Estamos tratando de tener los mayores entrenamientos de doble turno que podamos y de buscar capacitación afuera. Claro. Ahora, cuando hablamos de la gimnasia, es una disciplina, la verdad, que la palabra gimnasia de por sí es bastante amplia. ¿Qué comprende? Porque por lo que vemos en imágenes tenemos pelota, aro. Sí, el programa es manos libres, soga, aro, pelota, masas y cinta. Todos esos son los elementos que se utilizan en la parte competitiva. ¿Siempre con elementos? Sí. Perfecto. Y manos libres, para las más pequeñas, es sin nada. Bien. Sin elementos. Depende de la categoría en la que compiten, según la edad, es el elemento que le toca. En el caso de Celeste, que es categoría juvenil, por eso compite en los Juegos Olímpicos de la... De la juventud. ...juventud. Ella participa con el aro, la pelota, las masas y la cinta. Ah. Siempre el programa son cuatro elementos. Y es, perdón, es una presentación por elemento. Es una presentación de un minuto treinta con cada elemento. Qué destreza, por favor. Son coreografías de un minuto. Bueno, justamente estamos viendo con soga. Y bueno, imagino que... ¿Y de un elemento a otro, en tu competencia, pasan algunas horas para también cambiar un poco, hacer el click, si se quiere, de lo que es un elemento que otro? ¿O cómo va todo seguido? No. En una competencia normal, sí, normal, pasa de un horario a tal horario, que normalmente son una hora y media, deteniendo las competidoras, pero es todo seguido. El click lo tenés que hacer en un segundo. Claro, 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 totalmente. Te quiero preguntar, Vanina, ¿no? Porque la verdad, ¿ha habido una apuesta desde entes gubernamentales para que en este caso, este proyecto que tiene a Celeste con este logro tan importante de representar los Juegos Olímpicos, sea posible, ¿se ha apuntalado también desde la parte económica, desde ya sea desde la Secretaría de Deportes de la Nación o desde aquí, desde la Agencia Córdoba Deportes? Pregunto para saber, porque digamos, generalmente, bueno, es raro que este tipo de deportes tengan estos apoyos, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que van a estar mucho tiempo fuera, ¿cómo lo van manejando económicamente a eso? Es lo que era la pregunta, ¿no? Económicamente es un deporte mateo. Claro. Básicamente son las familias los que solventan el 90% de lo que ella hace. De la capacitación que ella quiere hacer. Tal cual. Pero sí, no podemos dejar de destacar que este año Celeste ha recibido apoyos de varias entidades por el proceso de trabajo que está haciendo y los logros que ha obtenido. No es algo habitual, porque realmente no, como les digo, no es un deporte que esté muy difundido ni que reciba apoyo económico desde ningún lugar. Sí, sí, sí. Así que, bueno, recién hoy en día, con los resultados que ella está logrando, está empezando a recibir apoyo desde algunos lugares. Bien, es importantísimo. Celeste, ¿cómo planificás? ¿Cómo te imaginas esos Juegos Olímpicos desde la juventud? Que tiene el condimento que hacer aquí en Argentina. Imagino que amigos, familia, va a tener la posibilidad de viajar a Buenos Aires, de acompañarte. ¿Ya estás imaginando eso? ¿Cómo lo planificás? ¿Cómo lo ves? Me imagino en la inauguración, en el desfile. ¡Ay, qué lindo! Imagino un lugar, como lo veo en la tele, porque supongo que va a ser así, pero además es como vivirlo de otra forma, porque lo estoy viendo personalmente, y ver a todos mis amigos, un montón de gente me dijo que va a ir, como sea, me imagino viéndolos, todavía apoyándome, aunque sea, con la posibilidad que tuve, por fin. Claro, que lograste. Claro, que me vean logrando mi sueño. Y en cuanto a lo deportivo, ya sabés un poco quiénes serán aquellas, bueno, las participantes que también van a estar dentro de la categoría tuya. ¿Cómo lo van viendo eso? ¿Hay algún tipo de video que se puede ir viendo ya? Y en cuanto a lo deportivo, ya estuvimos analizando un poco las participantes que van. La mayoría son de países europeos, porque la clasificación es así. Son 18 europeas. Son 18 europeas, somos 7 americanas. Así que bueno, es como difícil aspirar a algo, a un resultado olímpico, ¿no? Creo que el objetivo mayor de nosotras era poder ingresar y poder representar que el país estuviera representado en ese lugar. Totalmente. Ese era nuestro objetivo principal. Y allá es ir a hacer el mejor papel que se pueda hacer y para eso nos estamos preparando. Lógico. Pero sí, no vamos con la aspiración de una medalla, porque está claro que hoy en día es difícil. No es imposible, pero es difícil. Bueno, pero también lo pienso y lo analizo como un puntapié, digamos, con 14 años que tiene Celeste, de poder soñar también con un juego olímpico en un futuro, ¿no? O sea, el juego olímpico ya es convencional, si se quiere. Sin lugar a dudas, ya nosotras estamos pensando en el 2020 en Tokio. Si se puede pensar en Tokio, es... Es factible. Es el objetivo por el que vamos. Bueno. ¿No te duele? ¿No te duele? Yo la estuve en otra vez de las imágenes y realmente está para ir al Circus Soleil en cualquier momento. Desde muy chiquita empezó para que... De todos modos, esos videos, justamente recién hablábamos con los chicos de la producción que son videos muy... De muy chiquita. De cuando era mucho más chica. Que ahora te contorsionás más, ¿no? Sí, mucho más. ¡Qué locura! Yo creo que ya me quedé en puntos de pie. Los 10 dedos. Pablito, usted no lo intenta. Señora, no intente esto en casa, por favor. No, no, no lo intento. Bueno, Celeste, felicitarte. Obviamente que estaremos con las dos, Vanina, también, siguiendo muy de cerca en lo que sucede en todo este proceso hasta octubre. Y bueno, a disfrutar, me imagino, todo este momento de lo que están viviendo y, bueno, prepararse de la mejor manera. Así es. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Y mucho éxito. Y también, bueno, vamos a pedir disculpas en nombre de la producción para hacerlas esperar tanto también porque vinieron muy tarde. No, por favor, sí. Bueno, disfrutaron el cafecito. Está bien, muchas gracias. Gracias, chicas. Un placer. La Federación, en este caso, que nos visitó, la Federación de Gimnasia. Y nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más. Dale.